Mientras se daba a conocer la situación en Colleyville, miembros de la comunidad judía local estaban muy pendientes de las noticias. Una de esas personas es Ina Klein, quien nos dijo que la situación le trajo malos recuerdos de cuando vivía en Rusia, pues ella y su familia tuvieron que escapar para poder practicar su religión libremente tras ser atacados físicamente en su propio país. Saber que pasó en un día santo, haya sido Shabbat o otro día feriado lo hace personal. Te hace sentir vulnerable. Por su parte, Ilan Emanuel, rabino de la congregación local Beth Israel, dijo que la sinagoga local ha contado con seguridad armada por años, luego de otro incidente que ocurrió en otra sinagoga hace algún tiempo.